y compañeros que conocí en la gira como mucho tiempo sí sí fueron desde el 2006 al 2011 que fue mi último año y bueno después ya me quedé haciendo estándar para acá así que no muy importante muy bien me encanta barney te quiero decir que miramos barney nosotros con agustín y cantamos acá en canal 4 hicimos también claro se lo pide la gente soy testigo de eso se la pide la gente en los shows y se lo pedimos en las reuniones de amigos en algún momento tiene que hacer es inevitable claro vamos con la sexta pregunta y quien hace la sexta pregunta te salteé colo no 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 yo sé que sí pero me gustaría no 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 es necesario te dedicaste obviamente en estos últimos años hacer humor en el stand up y también saliste en carnaval yo estoy mucho con el carnaval sentís que los códigos de hacer humor son diferentes en el carnaval y en el stand up sí sí son bastante diferentes yo cuando cuando está hace mucho tiempo en carnaval es como que hay un mundo ahí que y como que es difícil salir hasta que salís y lo ves de afuera yo pensé que todo el mundo conocía carnaval que todo el mundo veía carnaval que todo el mundo respiraba carnaval porque a mí me pasaba por las venas porque yo salía a correr a las 2 de la tarde estaba haciendo cola en el multicolor allá en el cerro está haciendo cola para el festival de parodistas que venía valentino lo sabe entender entonces cuando salí y era como un mundo aparte cuando yo salgo y dejo de salir 2009 que dejé de salir unos años y vi que había otro mundo en verano que la gente que había verano que había verano la gente este claro hacía playa se iban de vacaciones hay gente que no tenía ni idea ni cuando arrancaba ni caso carnaval y yo empecé a ver de afuera a que voy con esto del humor que empecé a este a ver otros espectáculos mismo yo haciendo stand up con ese tipo de humor y y vi que hay mucha diferencia y es más me gustaría en algún momento que eso porque yo he visto yo que sé chistes que son eternos no y y vos me citás funciona sí pero no sé me gustaría que que hubiera un salto una repregunta que perdón pensás que germán y lucía fue uno de los que lograron llevar el stand up al carnaval y que funcionara sí sí ni que hablar si ellos sí ya no me acuerdo si antes hay alguno más bueno hay momentos capaz que la gente no diferencia tanto lo que es un monólogo de humor de algo de estándar pero rafa ha tenido rafa hotel ha tenido sus momentos llamando bello digo bello también cuando hacían la margarita pero si germán y lucía dentro de rompieron un esquema y fueron con eso y les dio muchos resultados y funciona viste yo ahora hoy en día me pregunté digo no soy partidario de los chistes de viejos y de que de que buscar de internet y todo y no sé qué prefiero que vayamos por otro lado pero bueno cuando haga carnal voy a hablar ahora estoy afuera bueno y ahora es el momento de la séptima la última pregunta yo la he de esta primera instancia de las siete preguntas así que no por primera vez creo que es la primera vez son del cerro si naciste ahí viviste muchos años ahí te conocimos con la barra de amigos y hemos ido compartir asados ahí incluso hiciste un espectáculo que hablaba mucho de tu barrio natal hoy vivís en parque valle si otra cosa que lo que más y lo que menos extrañas del cerro lo que más y lo que menos lo que más extrañas y lo que menos extrañas del cerrado cosas sos bravo lo que más extraño en realidad yo me comporto bueno me hace un pie también yo no quiero pasar el chivo de que ahora las nueve tengo pero ya lo puedes decir ahora sí es la última pregunta nosotros a las veintiuna horas de levantar el centro para que cabecear claro código julay claro del barrio al mundo y hablo de eso desde yo pero me mudé hace ahora este año viste porque vivo en pareja entonces me mudé ahí pero como que sigo compartí la misma maña entonces es como que no extraño mucho se extrañan muchas cosas que hay cosas muy diferentes en los barrios de esos son dos mundos de aparte el barrio donde uno se cría es como el carnaval no salí de ese mundo decir ah mira no se iba descalzo al almacén no se iba descalzo al almacén te juro que mi novia un día me dice a dónde va y al almacén iba sin remera descalzo y se pero que digo que me va a dar una patada la heladera porque me sigue no proponete una remera algo desubicado yo iba así yo entendés hay cosas que son del barrio barrio y otra cosa que yo a los vecinos no los conozco no hay vecinos como nada está el colegio está el del ciber y el tal allá los vecinos con eso capaz viste la de juntarnos en la esquina con los gurises a jugar la pelota bueno ya no juego más con los gurises porque me peleé con todos pero este pero no yo sigo yendo al cerro o sea yo qué sé no sé va por ahí como que sigo manteniendo las mismas cosas y y bueno la familia está en el cerro entonces vuelvo la familia no la extraño están mirando ahora pero 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 bien bien este y el barrio del barrio o sea como que yo no digo que yo sigo yo soy del cerro vos seguís siendo del cerro si hasta me da cosa decir me mudé porque en realidad yo quieren yo quiero que soy de cerro siempre claro como me cuesta claro y si no y no dijo la cámara también me acota que no dijo lo peor pero no importa la perdonamos te la vamos a perdonamos porque sabes que pasa yo no si quieres mirá camara que me está diciendo anda a ver el show hoy y te cuento lo mejor y lo peor de los cambios exacto pero te decía que en realidad te perdonábamos eso porque hay otra pregunta pero es lo que nosotros llamamos la pregunta plus que no la formula ni el colo ni pablo ni yo sino la persona que el director te va a mostrar en la pantalla a ver a ver quién pregunta la pregunta plus buenas buenas como anda la banda de agitando saludo para todos para el colito para ana laura bueno para pablo magno también y obviamente para el invitado de hoy el julio roberto ricardo yula y cabrera y la pregunta para vos julio a ver porque les cuento amigos de agitando el 23 de septiembre pasado fue mi cumpleaños y julio en vez de regalar una camisa regalamos una camisa un pantalón lo que regalan los amigos me regaló esto un cuadro pintado por él ahora jura que es da vinci también pinta y bueno la pregunta es julio no te enoje pero si alguien me ofrece más de 200 pesos vos te enojas si yo vendo este cuadro porque está todo muy caro y dos gambas son dos gambas son como dos peajes imagínate le tenés que responder a seba gonzález que le agradecemos por el vídeo y la pregunta que tiene que responder en este caso yulay por favor lo puede vender vos que haga que él haga lo que quiere yo me enojaría mucho porque aparte no no es que le pintaste un cuadro le pinté un cuadro ¿está mal? ¿sabes cuánto vale ese yulay? jajaja porque está Van Gogh ese yulay claro están otros artistas artistas varios claro que viste que no valen nada hasta que cuando me muera sé lo que va a valer eso se va guardalo hasta que me muera jajaja pero pintas no no sabías que regalarle y no me compre todas las cosas para para tener un momento de desestrés y de cuando esté al cuete todavía pude hacer solo ese tengo otros en blanco que para hacer me miró unos tutoriales de youtube y bueno y es expresar y es jugar pero ese día dijimos no no le compramos nada a seba digo va le voy a hacer algo que es diferente una camisa va a ser a comprar está buenísimo claro cualquiera va y le regala obvio dije está esto no le pero elegí mal porque digo al al que menos sensible claro claro si se lo regalaba a Magno lo pone en el living viste como obvio gracias yulay coso no sé viste pero justo a seba digo páratelo no ¿sabes lo que pensé? digo este va a decir que es una cagada ya me voy a calentar yo también lo llevé fresco hasta fresco todo no fue todavía lo tiene mirá viste lo quiere todavía no lo vendió muy bien ahora la última parte de estas siete preguntas yulay cada uno de nosotros va a ser una afirmación pero uno va a mentir a ver si sabés quien miente empieza pablo con su afirmación empiezo yo y dice nunca fui al desfile de carnaval mi afirmación es nunca fui al desfile de carnaval mi afirmación dice que desfile junto a mi abuelo en la murga a los nuevos saltimbankis desfile con mi abuelo en la murga a los nuevos saltimbankis mi afirmación es mi primer desfile fue como componente en 1997 ¿97? sí fue como componente tengo el VHS ¿los Carlitos? no puedo decir más información porque si no te puede dar información vos tenés que decir quien miente ¿quién de nosotros tres está mintiendo? no lo que pasa es que este creo que salió ay la madre ¿por qué me hacen esto? ojo que no se enoje que no es el fútbol no, 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 bien, bien claro, no solo en el fútbol se enoja claro, porque me duele porque yo sé de carnaval y me acuerdo cuando era chiquito pero no me acuerdo en qué año debutó rebelión no, vos no saliste en rebelión alguien tiene que estar mintiendo ¿quién Julay? Pablo, Coloana tengo que contestar ya, ¿puedo jugar con esto? lo que pasa es que este no sabe ni de fútbol ni de carnaval ahora se está instruyendo con carnaval acá no creo que haya pisado un ¿cuándo pisaste un desfile de carnaval vos? alguien está mintiendo y vos tenés familia carnavalera y tenés me voy a decidir por Pablo pero creo que no va a decir no, se va a dar cuenta que yo nunca fui a un desfile de carnaval Pablo, ¿mientes Julay para ti? abrí el paraguas fuerte a ver sí, me la juego señor director, nos muestras en la pantalla por favor si es Pablo el mentiroso del día vamos a ver ay, yo pensé que era mi afirmación es nunca fui al desfile de carnaval desfilé junto a mi abuelo en la murga los nuevos saltimbanquis mi primer desfile como componente fue en 1997 en rebelión Julay dice que en rebelión no, mirá no no ¿cuándo fuiste a un desfile? Pablo, no seas malo ¿cuándo fuiste a un desfile carnaval? no, nunca fue por eso, nunca nunca fue no mintió era verdadero ay, ¿cómo comí? no por no abrir bien las orejas era rebelión, 97 él dijo la verdad él también yo mentí me hizo dudar vos sabés, lo leí de vuelta no, mi abuelo sí salió los nuevos saltimbanquis pero yo tenía dos años y no desfilé lo vi, pero no desfilé bueno Julio, te vamos a regalar no, quedé enojado que no me regalás yerba cosentina con cannabis de uso no psicoactivo gracias para que tomes hoy de noche ¿cómo no? antes del show ¿qué no? recordemos 21 horas en el under movie ¿verdad? sí con agitando iba a decir con código July del barrio al mundo que es el nuevo espectáculo que bueno es la única función porque después ya arranco con carnaval como ya estuvimos hablando y que patatín que patatán nos vemos ahí ya estaba casi llena la sala el que vaya puede ser un así como el que vaya vaya temprano que hoy es sábado el shopping se llena después me dicen ay Julay guardame que ya estoy llegando no puedo hacer nada no se puede ¿está? o anticipadasmuy.com.uy gracias Julay por las siete preguntas nos despedimos de este espacio entonces ¡Ja ja ja ja! ¡Cepi! ¡Go!